En el año pasado, escogimos la tumba del general Lázaro Cárdenas, nada de manera política. Quieren inversión privada, en Pérez, sí. Inversión privada es un eufemismo, es un engaño para decir a los costos de su nombre. Quieren a las transnacionales petroleras y en México, que ya están en todo, en exploración, en explotación, en perforación, en todo, en transporte. Pero ahora quieren el control de los yacimientos. Y apuestan a la desmemoración, pero nosotros vamos a seguir haciendo que el pueblo recuerde la historia de nuestro país. Las transnacionales ya expandieron el origen. A finales del siglo XIX tuvieron todo, todo el control de los yacimientos petroleros. Y en 1917, con la constitución, constituyente XVII, reivindicó el petróleo para la nación. De 1917 a 1938, las transnacionales dijeron que esa constitución era escuria, que no la reconocían, que los yacimientos petroleros eran de ellos y fueron más lejos. Quisieron tirar a todos los gobiernos revolucionarios que descubrieron la voluntad de poner el petróleo bajo la responsabilidad de la nación. Carranza, por ejemplo, tiene muchos defectos, pero no eran de que no fueran nacionalistas. Y le hicieron la vida a Rodríguez, a Rodríguez, a Cancia y a todos. Cuesta que el general Cárdenas llegó a la presidencia y se recuperó el petróleo. Y se recuperó porque las transnacionales se llegaron a dar un aumento salarial a los trabajadores petroleros mexicanos. Que se fueron a huelga y el gobierno decidió de que los medias hicieron un análisis y la junta de conciliación del traje dijo, procede el aumento y las transnacionales dijeron no lo damos. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, dijo que sí procede el aumento y las transnacionales dijeron que no les daba la gana dar el aumento. Y entonces el general Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, dijo, no voy a tolerar esto. Y explotó el petróleo. Y nos anotearon y no permitieron exportación de petróleo. Y nos hicieron un favor porque todo el petróleo se metió al desarrollo nacional. Y desde entonces, gobiernos que se decían revolucionarios, pero que eran de 20 patras como el de Peña Nieto, fueron abriendo loquetes hasta que Salinas entregó mucho del petróleo. La petroquímica fragmentó Pemex. Y fue una caja negra que se llama Pemex Internacional, que es la que vende y compra todo en el exterior y no le da cuenta al Congreso y al pueblo ni a nadie. Y miren, ¿para qué queremos a las transnacionales? Pemex produce 2,5 millones de barriles al día de petróleo. 2,5 millones. Vale 100 dólares. Echen el número. 365 días al año. Sin parar. Toda la vida. Y ha producido hasta 3,5 millones de barriles diarios. O sea, no los necesitamos para producir más petróleo. Se va un millón de petróleos y un millón de barriles diarios a Estados Unidos. ¿De qué nos sirve eso? Si importamos la mitad de la gasolina que consumimos. Si sigue ensayando el país. Y si a pesar de la corrupción que hay en Pemex, 40% del presupuesto nacional sale del petróleo. Sale del Pemex a pesar de la corrupción de los funcionarios y a pesar de la corrupción del sindicato. Y no quieren entregar este vende patras que han de Gran Bretaña diciéndoles, remate, ya decirlo a los chinos. Y ha venido a todo el mundo como si estuviera pidiendo limosna entregando la riqueza nacional porque llevan comisiones. Los desverruzados. Si es un millón de bienes penales. Porque además de que van a entregar el petróleo, el moquete que dejará Pemex al dirigen lo va a pagar. El pueblo de México. Por eso quieren aumentar el IVA. A Bellino recordaba que entre 20 y 30 diputados estuvimos ahí haciendo defensa de los intereses del pueblo. El IVA no lo paramos. Ah, pero ¿cómo hicimos que les costara ese punto que aumentaba? Lo hicimos, lo hicimos tal daño que al año siguiente ya estaban diciendo los propios turistas que iban a bajar el IVA. Y nos puso Peña Nieto en orden y lo dejaron con el Estado. Pero ya había un movimiento dentro del propio PRI para volver a regresar el IVA a 15%. Hoy en el país está muerto el nacionalismo revolucionario. Todo lo que representó esa corriente está desaparecido. Pero ese es problema del pueblo. Como aquí se ha mencionado el problema es que la izquierda ha dejado de ser oposición. Que no hay voces que defiendan el pueblo. Que no hay voces que convierten en la lucha del pueblo. Que no hay voces que planteen la necesidad de la profunda transformación del país. Y por eso nosotros estamos haciendo ese esfuerzo. Nosotros pretendemos ser esas voces que convierten al pueblo a la lucha y a la organización por la transformación del país. Esa protesta que acabamos de hacer nos la tomamos en serio. Queremos que el pueblo tenga empleo bien pagado con prestaciones amplias. Queremos que el pueblo tenga servicios de salud de excelencia. Queremos que tenga educación laica, pública, gratuita y de excelencia. Porque quieren volver al siglo XIX y meter a las escuelas públicas, dicen ellos, la educación religiosa. No es educación religiosa. No hay educación religiosa. Es acondicionamiento católico. Porque ni siquiera se trata de que se conozcan todas las millones del mundo. Sino se trata de meterle los niños mitología católica. Que no puede ser. Tal vez puede creer lo que quiere. Pero las escuelas se deben enseñar a pensar, a ser racionales, a tener conocimiento. Y no a reproducir mitos de una roma de verdadero. Tenemos vivienda para todos. Alimentación para todos. Que la gente coma. El pueblo tiene vicio de que nos volviese a comer tres veces al día. Que la gente coma. Que no haya ni una sola persona con agua en el país. Sin creer que siendo la tercera economía del mundo, haya gente con agua en nuestro país. Que la gente ande vendiendo sus productos como si tuviera limosna. Vendiendo su frijol, su arroz, sus consultos del campo, sus artesanías. Todo su trabajo que no vale el cliente. Que mientras más trabaja la riqueza se produce con trabajo. La Ojo reconoce que el pueblo mismo es el que más trabaja en el mundo. Más de diez horas se promete. Y recibe unidadas a cambio. Ya basta de injusticia, de desigualdad, de pobreza, de hambre, de miseria, de desesperanza. Y todas estas cosas suceden porque lo permitimos. Porque el pueblo no se da cuenta del menor poder que tiene en sus manos. Y no lo utiliza para la transformación. ¿Cuál es ese poder? Nosotros hemos encontrado en un nuevo nuevo. Una fórmula muy simple. Que la propusimos y no tuvo la discusión suficiente. Para hacerlo el 20 de noviembre del año pasado. Y que insistimos hoy en este acto nuevamente de llevarla a cabo a partir del primero de septiembre. Porque yo digo Peña que va lo de la privatización de Pérez. Y va de la mano. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es no hacer nada para que se mueva todo. Que la gente no vaya a trabajar, no vaya a la escuela, no vaya a la de compras, no vea televisión. Uno, cinco, diez, quince, veinte días. Los que sean necesarios para que estos gobiernos se vayan. Esta es una acción poderosísima. Y la gente dice es que me van a despedir. Es que nos van a despedir de todos modos. Aunque no hagan nada. Mandan a la calle un millón de personas a baño. Ahí están los de mexicana. ¿Qué hacían los de mexicana? Iban a su trabajo, cumplían religiosamente. Los pilotos, los sobrecargos, los técnicos de tierra. Y de la noche a la mañana los mandaron a la calle. Los que habían ganado su pensión no reciben su pensión. Los electricistas del sindicato mexicano y electricistas a la calle de la lucha a la mañana. O sea, en una cosa brutal de injusticia y atropello a trabajadores que cumplían con su responsabilidad. 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. 8 mil trabajadores de Mexicana. Más todos los 60 mil empleos indirectos que Mexicana generaba. Y así podríamos hacer una larga lista de agravios, de atropellos que aquí hemos, los diferentes compañeros, planteados que existen en el país. Entonces, parar todo, para que todo se muera. Ese es el objetivo. Nuestro objetivo es el piso del nacionalismo revolucionario local. Dice empleo, educación, salud, vivienda, alimentación, justicia y libertad, justicia social. Ese es el piso. Pero aspiramos a una profunda transformación del país. Y estamos haciendo una sola petición con ese parar todo, con esa desobediencia civil absoluta que le llamamos nosotros. Que removamos a los diputados y diputadas y senadores y senadoras. Que se hallan, porque no representan al pueblo de México. Porque no están en compromiso con la gente. Porque ni siquiera están decidiendo. Está decidiendo un puñado de canarias en un llamado pacto. Donde la cúpula, la cúpula, les digo yo, del PRI, del PAN y ahora del PRD, están mandando al Congreso que por eso decida en contra del pueblo. Y esto se ha de decir, si es agente, estas decisiones, salvo el puñado que han estado adoptando. Pero la mayoría, pintados. Entonces exigimos que se vayan. Que a partir del primero de septiembre se vayan. Y una vez yéndose, el pueblo levantado se convoque a un Congreso, a un Congreso constituyente. Para dar un marco legal a una nueva realidad del país. Y cualquiera nos va a decir, no, está muy difícil. No, 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 pues no se cree. No, no, pues no hay manera. Y entonces, claro, lo les digo. Eso es lo que dice Manuel. No, no, no. Y todas estas cosas. Y todas estas cosas son falsas. Todas. Porque este pueblo sí tiene Dios, sí tiene el gran arte, sí tiene dignidad, sí tiene el valor y la dimensión. Eso es falso. El pueblo tiene el corazón en su lugar. Tenemos que convencer a la gente de que se pongan conmigo. Porque este pueblo hizo una revolución. Noventa y tantos por ciento analfabetas hizo una revolución. Este pueblo, como lo dije al principio, hicimos mis fuentes, ya lo planteé, Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano. Yo no sabía que con ochenta hombres, hermanos, inició en puridad la independencia de México. A trescientos les dio el grito de independencia. A trescientos. Aquí tenemos más. Y yo no aspiro a ser en puridad, o aquí se parecen los gritos, pero yo aspiro a que hagamos la transformación del país. Si aspiro a que hagamos los cambios profundos. Yo no me desespero. Yo no creo que podamos convencer al pueblo insultando. Que es agachón, que no tiene amor, que no tiene beso. Esa es desesperación. De igual manera, ya lo dije. De igual manera, que me estuve en Conzacuar, con un hombre que dice, cien cincinta kilos, tenga el compañero. Solo con la vida armada vamos a poder cambiar las cosas. No, mira amigo, vas a tener que lagar con ochenta kilos para poder subir para la sierra, echar los kilos. Porque muero con cien cincinta kilos, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer es con el ejemplo, con el ejemplo de compromiso, de lucha. Convencer a la gente, darle seguridad, decirle que vale la pena hacer el esfuerzo. No esperar hasta el primero de septiembre. Vamos haciendo cosas de aquí al primero de septiembre. Por ejemplo, pongo una, muy sencilla. Eso, dicen, si falto de pobre, si no voy a la escuela me lo prueben, si no voy a comprarme todo y entonces me muero de hambre. Se les pongo una muy sencilla. Facilísimo. Mueve a la televisión. Mueve a la televisión, ahí te va a pasar, y entonces alguien dice, es que es nuestro único entretenimiento. Se hagan mucho, mucho, y hagan tanto esto, algo, y todo lo que no hace. ¿No? Entonces, miren, denle gusto al gusto para que no pirateemos a la Josefina. Entonces, denle gusto al gusto. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero la pongo más fácil. Está bien, vean televisión, no vean televisión. Si 20, 30, 40 días no vemos televisión, nos revirtamos. Es el tan alto, es el poder del pueblo de México. Yo no termino. Entonces, primero de septiembre, que no se mueva nada, para que se mueva todo. Convencer a la gente de no ir al empleo, de no ir de compras, de no ir a la televisión, de no ir a la escuela, de pagar todo para que el pueblo se ponga en pie de lucha. Sí, y me están proponiendo yo que es correcto, ahorita, antes de terminar que repitamos el juramento. Les planteo, primero de septiembre, para que no ir a la televisión, para que no ir a la televisión, para que no ir a la televisión. No ir a la televisión, pero aplicarnos, si es muy fuerte la debilidad, no ver televisión. Propongándonos a finales de acudio una reunión nacional de la Asamblea Nacional de Independencia México, donde condujimos a gente de todo el país, en un lugar cerrado, a discutir un programa de acciones adicionales, para encontrar la manera de ir convenciendo a la gente, de ir sumando fuerza, de ir sumando compañeros, de ir sumando compañeras, de impulsar la transformación del país. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo en ese? Fíjense, estamos, nomás ponen una compañera, ya está todo el mundo variando, hermanos, es impresionante, por eso estamos como estamos. Necesitamos, está bien, el pueblo es muy creativo, toda esa parte hay que echarle a andar, toda la parte festiva que tenemos, porque jamás vamos a luchar con alegría, ninguno de aquí estamos enojados con la vida, ninguno estamos frustrados, ninguno nos diamos, porque queremos, justo amamos a la gente y por eso queremos un proceso de transformación del país. Entonces vamos a terminar, antes de cantar el libro, vamos a volver a hacer el juramento, ¿están ustedes de acuerdo? Vamos a volver a hacer el cura, la tumba, la protesta, la protesta, para comprometernos y tomémonos en serio este compromiso. Lo estamos haciendo no solo frente a la tumba del general Cárdenas, sino lo estamos haciendo frente a la nación, frente al compromiso. El pueblo es nuestro primer ejemplo de que hay que hacer las cosas con determinación. Les mando un abrazo, estoy de verdad muy contento que estemos todos aquí en Puebla. Gracias.